El Barça prepara esta venta. Oficial, Gundogan se va al Manchester City. Y os contamos la lesión de Jude Bellingham. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal estáis? Familia Post United. Espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo Post News. Y comenzamos hablando del Barça porque Gundogan oficialmente ya es jugador del Manchester City. El jugador alemán ha firmado contrato con el conjunto inglés durante una temporada más opción de otra. El centrocampista se ha despedido ya del club catalán. Ha deseado lo mejor al equipo y a su afición para la presente temporada y para el futuro. El futbolista ha dicho lo siguiente. Estaba preparado para darlo toda esta temporada. Siempre quise jugar en el Barça, lo recordaré toda mi vida. Me voy en una situación difícil, pero si mi salida puede ayudar económicamente al club, me voy menos triste. Seguimos con el club azulgrana y es que el Barça no se rinde por cancelo. Y es que según nos informa Mundo Deportivo, Joao Cancelo sigue siendo la prioridad para el lateral derecho del Barça. Ante los rumores de un fuerte interés del Algilac por el portugués, los culés buscan la cesión con una opción de compra asequible. El actual jugador del City ya jugó la temporada pasada cedido como blaurana. Y siguiendo en el FC Barcelona, según informa Fabrizio Romano, el Barça ya habría cerrado la venta de Mikhail Falle. El joven central senegalés fichará por el Stade Rennes a cambio de 12 millones de euros y el FC Barcelona que se guardará una opción de recompra de 35 millones de euros. Y otro de los nombres que había sonado que también podría salir del Barça en este mercado de traspasos es Ansu Fati, pero Hansi Flick confía en él. Y es que el técnico alemán sigue confiando en el delantero y de hecho en los entrenamientos antes de que se lesionara, él estaba muy contento con el rendimiento de Ansu Fati. Un Ansu Fati que recordamos que a día de hoy es el 10 del Barça y Hansi Flick no tiene ninguna intención de venderle. Y aprovechamos también para preguntaros, ¿vosotros creéis que Ansu Fati acabará teniendo un papel importante dentro del Barça esta temporada? Deja vuestras opiniones en comentarios que os leemos. Y un Barça que el sábado recibe al Athletic Club en Montjuic en el segundo partido liguero de la temporada. Y al entrenador alemán también le preguntaron sobre si Dani Olmo ya estaría inscrito para poder jugar este partido y él confesó que todavía no se sabe. El hecho de que lo inscriban no depende de él que es el entrenador del equipo, lo que sí que depende de él es que una vez esté inscrito esté listo para jugar y vea a Dani Olmo preparado. Un Hansi Flick que también dijo estar encantado con el rendimiento de Marc Casado y al que también le preguntaron sobre la salida de Ilkay Gundogan. Y el técnico del Barça que reconoció que después del partido contra el Valencia habló con el centrocampista alemán y él se quedó con la idea de que finalmente se quedaría en el Barça. Sin embargo en esta última semana las cosas han cambiado y finalmente Gundogan que ha fichado por el Manchester City. Y en cuanto al Athletic Club atención porque Ernesto Valverde calienta el partido contra el Barça. Al ex técnico azulgrana le preguntaron sobre qué recibimiento se espera en Montjuic teniendo en cuenta que este verano ha sido bastante movidito con todo el caso Nico Williams. Pues un Valverde que ha respondido de una manera que han incendiado las redes sociales diciendo no espero un ambiente caliente seguro que en el campo habrá muchos turistas. Pasamos ahora a Madrid para hablar del club blanco y es que hay malas noticias para el club merengue. Y es que el centrocampista Jude Bellingham estará de baja al menos un mes por una lesión en el músculo delgado plantar de su pierna derecha. Y pasamos ahora a las noticias del Atlético de Madrid y es que Gallagher ha sido presentado esta mañana. El inglés se mostró extremadamente ilusionado y con una sonrisa dibujada en la cara durante todo el acto. Simeone fue una gran parte de mi decisión. Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Tengo muchísima ilusión de jugar para él. Creo que encajó. Y en relación con Conor Gallagher la pregunta del quiz del Post News de hoy es la siguiente. ¿En qué equipo estuvo jugando Conor Gallagher en la temporada 21-22? Como siempre dejad vuestra respuesta en los comentarios que al final del vídeo os daremos la solución. Y siguiendo en la liga, Imanol Aguacil que ya se despidió de Mikel Merino en la Real Sociedad. Y lo hizo a modo de elogio asegurando que ojalá haya más jugadores que lleguen como él a la Real Sociedad con 22 años. Que estén seis temporadas consiguiendo logros como ganar una Copa del Rey y todas las clasificaciones europeas durante todos estos años. Y finalmente se vayan dejando dinero al club. Un Mikel Merino que ficha por el Arsenal de Mikel Arteta que pone rumbo a la Premier League. Y que Imanol Aguacil está encantado con él. Y siguiendo en la liga, atención porque Rodri Sánchez, el joven extremo del Betis, habló después del partido de Conference League contra el Krivas. Un encuentro en el que recordamos que él marcó un tanto. Y allí reconoció, yo soy muy feliz en el Betis pero quiero jugar lo máximo. Un Rodri Sánchez que en caso de que no tenga protagonismo deja abierta la puerta a una posible salida. Y los clubes más interesados en hacerse con su traspaso a día de hoy son el Mallorca y el Yen. Hablamos ahora del Valladolid que ha anunciado un nuevo fichaje. Hablamos de Mario Martín de 20 años internacional en categorías inferiores con España. Llega cedido del Real Madrid y jugará en el Real Valladolid hasta final de temporada. Hablamos ahora del Villarreal que ha hecho su noveno fichaje en esta temporada. Hablamos de Logan Costa, el central que llega de Toulouse a cambio de 18 millones de euros y firma por el conjunto español hasta 2030. Y seguimos en la liga para hablar de Toni Martínez que pasa de Loporto al Alavés. Acuerdo casi cerrado para la llegada del delantero español al conjunto Albi Azul. Solo falta pactar el porcentaje que se quedaron los portugueses de una posible venta. Según Transfer Market el jugador está valorado en unos 5 millones. Y nos dirigimos ahora hacia Inglaterra para hablar de la Premier League porque según informa el medio británico The Athletic, el Bournemouth de Iraola quiere fichar a Kepa. El guardameta español no entra en los planes de Enzo Maresca bajo palos en el Chelsea teniendo en cuenta que el portero titular va a ser Robert Sánchez y el segundo portero es Philippe Jorgensen que jugará la FA Cup y también la Conference League. Un Enzo Maresca por lo tanto que le abre la puerta de salida a Kepa que su intención sería regresar al Real Madrid pero es bastante complicado así que deberá escuchar otras ofertas entre ellas, esta del Bournemouth. Y también relacionado con otra posible salida en el Chelsea vamos a hablar de Raheem Sterling que el propio Maresca también ha reconocido que no cuenta con él. El extremo ya está en busca de posibles nuevos destinos y atención porque el Crystal Palace, otro equipo de Londres, estaría interesado. La venta de Michael Olyse al Bayern ha dejado una vacante vacía en ataque que podría ocupar Sterling pero lo complicado, lo que haría inviable este fichaje es el alto salario del futbolista. Un régimen Sterling que estaría cobrando en el Chelsea a día de hoy 350.000 euros semanales es una cifra que el Crystal Palace de momento la ve inalcanzable. Seguimos en Inglaterra porque el Liverpool deja escapar a una de sus joyas y es que el Salzburgo ha hecho oficial esta mañana el fichaje de Bobby Clark para las próximas cinco temporadas. De esta manera los Reds han dejado escapar a una de sus mayores esperanzas del futuro. Este jugador disputó la pasada temporada 14 partidos. Nos vamos ahora a Italia para hablar de la Roma y es que Dybala finalmente se queda. Cuando todo parecía hecho para que la joya se fuera a Arabia Saudí, finalmente Paulo ha decidido quedarse en el club italiano. El argentino lo anunció en una publicación de Instagram donde aseguraba a los aficionados romanos que se verían las caras el domingo. El exjugador de la Juventus ha rechazado una oferta del Alcatraz de 75 millones de euros por tres años lo que equivaldría a 25 millones de euros por temporada. Y más en la Serie A porque el Nápoles presiona por Scott McTominay. El Manchester United que está muy interesado en cerrar el fichaje de Ugarte que llegaría procedente del Paris Saint-Germain y con esa posición bien cubierta en el centro del campo no verían con malos ojos tras pasar a McTominay. El Nápoles que podría llegar a ofrecer unos 30 millones de euros por el centrocampista pero es el escocés quien debe decidir si quiere fichar por el Nápoles o seguir en el conjunto Red Deadly. Y la respuesta a la pregunta del quiz del post-news de hoy de en qué equipo estaba jugando Conor Gallagher en la temporada 21-22 es... ¡El Crystal Palace! ¿Habéis acertado? Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy familia. Espero que os haya encantado y si es así dejad un like y suscribiros a la página. Y nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!